Se tratan una cacería humana para capturar al pistolero que le arrancó la vida a un niño de solo 11 años y dejó herido a cinco menores en un parque de Ohio. Mientras las víctimas jugaban, el desalmado abrió fuego desde un auto y acto seguido se dio a la fuga. La policía le pide ayuda a la comunidad para encontrarlo antes de que provoque un nuevo baño de sangre.